Bueno, en este día precioso nos vamos nuevamente al balneario de la Florida con Ebeni Arach, con Javier Doino, que están trabajando desde allí, Ebe. Bueno, Sonia, viste que arrancamos el noticiero diciendo que en la Florida había 900 personas. A esta hora, ¿sabés cuántas hay? No. 1500. O sea, en una hora entraron 600 personas, con lo cual quiere decir que es todo un éxito la Florida este feriado. Y para aclarar, lo tenemos a Horacio Palavecino que representa a Costanera. Preguntarte, ¿están prohibidos tanto vendedores como alcohol? ¿Es así? Sí, sí. No hay vendedores ambulantes en el balneario y no se puede ingresar con alcohol. ¿Cómo hacen con el tema del alcohol, no? Porque si alguien invirtió para traer porque estaba desinformado. Lo requisamos en la entrada, le pedimos que nos deje la bebida, dejamos anotado de quién es y cuando se retire el balneario se lo entregamos. Ahí está, clarísimo. No vengan entonces gentes con alcohol porque se lo van a hacer dejar en la entrada. ¡Ay! Me cuentan, alguien que vino con un licor. Imagínate lo que es un licor con esta temperatura en la Florida. Se le hicieron dejar porque vos te metés al río con eso encima y no salís. Pero por favor, no. Licor de huevo. O de dulce de leche. Ay, por favor. Sí, qué antigüedad. Escuchame. No, no, alcohol no. Hay que hidratarse. Te voy a meter en el círculo del silencio de estas chicas que son muy bonitas pero un poco tímidas. Mirá, una sola preguntita. Estamos trabajando en vivo para Telefenoticias, chicas. ¿A qué hora llegaron? Uy, me mataste. No, ni idea. Doce y media, ponele. Doce y media. Bien. Lo que yo observo es que están las tres muy cómodas, en un espacio muy amplio. ¿Qué han elegido? ¿Qué piensan de este protocolo? En realidad no te explican mucho. No es que nos dijeron, se pueden sentar, el barbijo lo usan acá, ya no. Venimos y nos sentamos. Bien. ¿Qué notan del resto de la gente? ¿Hay respeto? No, sí, re tranqui, re tranqui. Sí, sí. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Y hasta las seis, más o menos. Juega central. Hasta que caiga el sol, se quedan las chicas. Muy bien. Nos salimos de su departamento, que para tres chicas te diría que es como un... Es grande, claro. Un departamento de tres o cuatro ambientes, es grande. Están cómodas, están bien, tomando sol, muy cerquita del río. Y nos vamos a acercar a la gente que está cerca del río Paraná. Atención con este barranco que tiene que ver con... Claro, la bajante. El descenso, claro, con la bajante. Mirá, Javier Rey no me tiene del brazo. Sí, no, hijo con Javier también. Ay, ahí está, muy bien. Muy bien, nos hacemos el aguanto entre compañeros. Por supuesto. Los dos chiquititos aparte. Y vamos a ver cómo está pasando la gente que está... Claro, los dos grandotes y nos caemos alto, des barranco. Y aquí vemos las familias que están juntas, que están disfrutando. Los niños que están en el río. Hola, ¿te nota pensativa mirando el río Paraná? Estoy viendo a mis hijos. Hermoso, está hermoso. Divino. Para disfrutar. Con todos los cuidados, como corresponde. Cada uno en su lugar, pero está bueno. Contame vos qué precauciones tomaste para poder venir. Bueno, no, el barbijo, respetamos el círculo. Fuera del círculo salimos con barbijo, ahora estamos en el agua. Todo lo que dijeron. Excelente, entonces. Están cerquitas. Por la gente que cumple, los peques. Las bollas, digo, ¿no? Sí, sí, los peques disfrutando. Sí, lo que observamos es que está cerquita. Es verdad. Pasa el golpe. Prácticamente no hay mucho espacio para meterse al río. No, es poquito, pero bueno. Está limpio, eso es importante. Está bueno. Se refrescan un ratito. Un poquito que hay se disfruta. Por eso lo que observas es que los adultos están parados, más bien tomando sol, refrescándose los pies, las piernas. Y los chiquitos son los que más disfrutan, porque claro, con un Paraná tan bajo, ellos son los protagonistas de este historia. Y mira cómo se tiran agua. Qué lindo, ¿eh? Cómo queremos volver a esa época. Y aquí vemos a las familias. Sí, igual Ebe, viste que era una postal que la verdad que estábamos en duda hace unos meses si la íbamos a poder disfrutar en noviembre, en diciembre, en enero. Así que, bueno, bienvenida sea esta apertura en este año tan particular de pandemia, con, bueno, tantas cosas que no fueron permitidas hacer. Y disfrutemos de esto, del respeto entre las personas. Fíjate qué lindo que es ver a cada uno sentado en su círculo, sin el barbijo. A los que están caminando, estuvimos atentos. Están con barbijo. Eso está bueno, ¿no? El respeto entre todos para que uno pueda seguir disfrutando del aire libre y, en este caso, de la playa. Exactamente. Mucho respeto, mucha cautela. Te diría que casi ni trabajo tiene el guardavidas, que está apostado en su lugar, vigilando. Nos vamos a meter un segundo acá con las chicas que están tomando sol. Mucha blancura. Imagino que hay expectativa de quedar más bronceada hoy. Las chicas, las chicas, las chicas. Bueno, ¿cómo te llamas? Con protector. Lucía. Decía, ¿protector de qué factor? Y yo uso 20, pero acá mi amiga me reta de usar 50. Y sí, como se debe. Claro, digamos, a esta hora hay que cuidarse y mucho. Contame qué pensás de este nuevo protocolo. Y está bueno, la verdad, porque aparte, bueno, hay que respetar los círculos, lógico. Hay bastante distanciamiento. Y bueno, está la posibilidad de poder venir y disfrutar de la Florida. Por último, ¿solo sol o también se van a meter al río? Le pregunto a la última amiga. No, no, vamos a meter al río también. Vamos a aprovechar el día. Bien, completito. Genial. Chicas, ahí está. Hasta que caiga el sol, las chicas disfrutando del balneario La Florida en una jornada preciosa, Sonia. La verdad, es muy, muy agradable porque hay sol intenso, pero hay viento, entonces uno puede disfrutar.